En este video vamos a ver una comparación entre dos arranques temporizados para bomba de agua En el primer lugar tendríamos a nuestro arranque clásico en el cual utilizamos un interruptor horario programable Este interruptor nos permite, bueno, nos aparece en primer lugar la hora, nosotros tenemos que configurarla Y a través de este parámetro nosotros podemos, por ejemplo, colocar en qué días y a qué hora vamos a encenderlo Vemos que ahí dice ON y acá con este botón vamos a programarlo en este caso, por ejemplo, para que a las 4 y 44 encienda Ahora con este botón regresamos, vemos nuestra hora, esta es la hora actual, 4 y 43, día viernes, PM Y vamos a esperar para que se encienda de manera automática A la par vamos a ir viendo que las conexiones son muy sencillas, utilizamos un interruptor termomagnético monofásico Tenemos un capacitor para nuestra tercera línea Este interruptor alimenta a nuestro interruptor horario La salida relé, tanto el común va desde la fase y el normalmente abierto iría al A1 del contactor El A2 está conectado directo Y en nuestras borneras de potencia tenemos las dos líneas monofásicas y la tercera línea de nuestro capacitor Para así poder alimentar a nuestra bomba Vemos que ya marcó 4 y 44 PM, nos enciende el botón de encendido Y podemos apreciar cómo es que la bomba se encuentra ahora funcionando Bien, a través de este mismo parámetro A través de este mismo botón Es que nosotros ahora vamos a poder Por ejemplo, ahí es donde nosotros habíamos marcado el encendido Y luego tenemos la opción para el apagado Pero además tenemos, por ejemplo, 3, 4 Este interruptor nos permite hasta 18 temporizaciones Ahí estamos pudiendo apreciar 18 Y luego nosotros podemos también realizar el apagado de manera manual Entonces tenemos 18 temporizaciones Tanto para encendido y apagado En la cual nosotros podemos realizar con este interruptor horario Sus ventajas es que este tiene un costo accesible Sus conexiones y configuraciones son muy fáciles Y son manuales Por el otro lado tenemos a un sistema un poco más domótico En el cual estamos utilizando un son off Bien, las conexiones de igual manera son muy sencillas Tenemos un interruptor termomagnético Tenemos a nuestro son off, contactor Tenemos un capacitor para la tercera línea Y luego esto de igual manera se va hacia nuestra bomba Ahora, este sistema funciona a través de internet Es decir que tenemos que conectar nuestro son off al internet Y luego configurarlo desde nuestro celular Bien, nosotros en este caso ya lo tenemos configurado en nuestro celular En la cual yo puedo realizar el encendido manual Pero también si podemos observar aquí podemos programar ¿No? En este caso vamos a añadir una programación Por ejemplo, para que se encienda 47 una vez encendido Guardamos y ahora vamos a esperar Y podemos apreciar que ahora cuando sean 4 y 47 pm Nuestro son off de manera automática va a activar su salida Y vemos que ahora nuestra bomba igualmente está funcionando Bien, así mismo este sistema Como habíamos mencionado Es un sistema que nos permite el control ya desde nuestro celular A diferencia del interruptor horario Nosotros no tenemos que acercarnos y manipularlo directamente Si no ya nosotros únicamente estamos utilizando nuestro celular Ya que a través de esta aplicación tenemos diferentes opciones Como temporizar, programar o incluso encenderlo y apagarlo manualmente Bien, diferencias es que este dispositivo sí es un poco más costoso Este dispositivo necesita sí o sí estar conectado a internet Para que nosotros podamos manipularlo desde cualquier parte del mundo No es necesario que nosotros nos encontremos en la misma red Pero este dispositivo sí necesariamente tiene que permanecer conectado Mientras que este otro dispositivo no sería necesario Ya que este se queda ahí Funciona a través de una red monofásica Pero internamente también tiene una pila Bien, entonces básicamente estas serían las diferencias Y las ventajas de estos dos arranques de esta comparación Que hemos realizado para arranques temporizados en bombas de agua Gracias por ver el vídeo ¡Vamos! Gracias.